En horas de la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito entre un vehículo y una motocicleta en la vía que conduce de Barranca Bermeja hacia el municipio de Yondó. En horas de la mañana nos informan de un accidente de tránsito cerca a lo que conocemos a la vía Yuma. Inmediatamente nos informan, desplazamos una de nuestras ambulancias con el personal. Al llegar al sitio se atiende, se valora y se traslada a una persona, a un masculino de más o menos 30 años. No tenemos documentación, una persona NN. Inmediatamente en el carreteo realizamos maniobras de RCP a esta persona, pero lastimosamente antes de llegar al centro asistencial en esta maniobra el paciente no reacciona. Y es así como lo determinan los médicos del centro asistencial que llega sin signos vitales. Fue el accidente de tránsito entre la motocicleta de placas OQB15D y el vehículo de placas CFH859. Nosotros al llegar al centro asistencial con esta persona de más o menos 30 años, el cual no portaba su documentación, no podemos precisar. Ya son las autoridades que entren a analizar el nombre de esta persona que lastimosamente quedó sin signos vitales en el centro asistencial. Unidades bomberiles trasladaron al conductor de la motocicleta a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. Hasta el momento no se tiene conocimiento de su identidad. Autoridades de tránsito y transporte llegaron al lugar de los hechos para realizar el respectivo procedimiento. Nos informa el comandante de guardia que recibe una llamada, creo que por parte de bomberos, informando de un accidente con un lesionado ocurrido en la vía Yuma, más exactamente en el puente del Rosario. Y al trasladarnos aquí al lugar encontramos un automóvil y una motocicleta. Ya el lesionado había sido trasladado a la clínica primero de mayo. Se hizo lo respectivo, el levantamiento del croquis y está en proceso de investigación la causa probable. Autoridades de tránsito investigan las posibles causas del accidente y hacen un llamado a la prudencia para evitar este tipo de hechos.